El Perú y del Mundo, muy buenos días, muy buenas noches, encantado de estar con ustedes. Esta va a ser una noche muy interesante. Vamos a tener con nosotros en unos 15 minutos al doctor Javier Villastein y con él vamos a analizar la coyuntura política o jurídica del momento. Luego va a estar con nosotros Juliana Loza para responder la insólita sentencia o pretensión del fiscal Pérez de condenarla a 24 años de cárcel. Yo sostengo si estará entre las atribuciones de la abogada el pedir una evaluación psiquiátrica. Si no la pide ella, yo ya le he pedido por Twitter y estoy dispuesto a pedirlo ahora. Realmente esto parece cosa de locos, una obsesión, una desesperación impresionante. Y estará también con nosotros Ángel Delgado para contribuir en el análisis político correspondiente. Pero la noticia de la semana tiene que ver con la visita de los fiscales a Curitiba Brasil, que fue en realidad un fiasco, porque lo que nos habían prometido era entregarnos los 71 codinomes de los grandes corruptos de nuestro país. Y al final todo fue refrito, no les entregaron absolutamente nada. Y al contrario, les han dicho que recién en unos dos meses podría ser. Y otro fiscal ha salido para decir que de repente no se puede porque el sistema es muy complicado. O sea que hemos sido estafados. Acá hay un punto que es muy interesante. El Perú ha pagado lo de Chavia, que es 524 millones de dólares, 132 millones de dólares, porque teóricamente Odebrecht, que está en un proceso de liquidación y quiebra, no tenía plata para pagar a los expertos de MyWebDay y Draws, donde hay los codinomes y cerca de 2.000 documentos. Y entonces, bueno, el Perú ha pagado, algunos dicen que con la intención de obtener los codinomes. Y la respuesta de Odebrecht ha sido, sí, les vamos a dar 54 codinomes, porque ya les hemos dado 17, pero esto va a demorar dos meses. O sea, cada nombre debe estar encriptado con un sistema diferente, puesto que les va a tomar 24 horas de cifrar cada codinome. Y entonces resulta una cosa absurda. Y luego se revelan cosas que en el fondo ya se sabían. Se sabía que había un entendimiento entre Graña y Montero y Odebrecht para el gasoducto del sur. Esto es presentado como una gran revelación y novedad. Todos los peruanos sabíamos que Nadine tomaba las decisiones, pero Barata, bueno, ya lo ha dicho explícitamente, dice, entendía mejor que Humala. Ahí lo dejo, cada uno interpreta eso como quiere. Y que Nadine ayudó a Barata. No hacía falta que eso lo dijera Barata, ¿no? Claro, obvio. Y que Nadine, esto sí es interesante, ayudó a Barata a destrabar el gasoducto. Y que Dilma Rousseff fue quien acercó a la pareja presidencial con Odebrecht. Como que los amistó, porque Odebrecht al principio sentía que no tenía acceso. Pero todas estas revelaciones son anecdóticas. Déjame, lo fundamental es la información, si no la tenemos. Quiero terminar con esto. Manuel Romero Caro, que es un economista muy serio y de cuya inteligencia nadie puede dudar, él sostiene que en realidad no necesitábamos a Odebrecht para llegar a la verdad y para descubrir a los corruptos en el Perú. Bastaba la cooperación suiza, la cooperación americana y la cooperación de Graña y Montero. Que es de donde ha venido toda la información. Del Club de la Construcción, que han participado en todas las obras corruptas de Odebrecht y de otras empresas brasileñas, ¿no? Entonces, esta obsesión del equipo fiscal de ayudar a Odebrecht realmente es absolutamente sospechoso. Y tenemos todo el derecho a suponer que así como Odebrecht pudo comprar a presidentes, viceministros, ministros, presidentes regionales, alcaldes y muchos periodistas, ¿no? Como dijo el ministro de Justicia, Figalo, Odebrecht pone y saca presidentes. Así es. Entonces, ¿por qué no podemos suponer que estos señores se han comprado también algunos fiscales y que los fiscales están trabajando para Odebrecht, ¿no? Para ser más claros sobre el tema que estás sugiriendo ahorita, yo también pienso exactamente igual. Porque ya, por ejemplo, el procurador anticorrupción, Amado Enco, que se opuso al pago de los 524 millones de soles porque no se comió el chantaje de Odebrecht o el chantaje de los fiscales, porque también hay que ver de quién era el chantaje, en realidad, ya lo están llamando, por supuesto, fujimorista fáctico o fujimorista tácito, Amado Enco, que es antifujimorista en el fondo. Pero bueno, ese señor, lo que va a venir a decir es, un momentito, si le van a pagar eso, ¿cómo es posible que respondan lo que han respondido, no? Es decir, sin ninguna otra novedad y sin ninguna... Nada, nada. Nada, nada. Lo que supuestamente está haciendo Odebrecht con la justicia es una manera de mentir, el evadir información, porque para eso se ha hecho el acuerdo, para que diga todo lo que sabe, no para haberse descubierto. Por ejemplo, lo del gasoducto se descubre después de que fue negado por el propio Odebrecht que había en Coimiawa ahí. Así es, mintieron. Mintieron claramente. Mintieron. Entonces, ahora ya una vez más se sabe que Danín y que Humala sí intervinieron. Y se compraron nada menos que al gerente general del consorcio competidor. Así es, eso ha salido allá. Así es, para que le dieran la información de cuál era el rango... Para que traicionara a su empresa. A su propia empresa, exactamente. Y le dieron medio millón de dólares. Medio millón de dólares, bueno, es lo que él dice. El mismo ha reconocido que le dieron medio millón de dólares. O sea, o los fiscales se comieron el chantaje de Odebrecht, que le vino a decir, si no me dan los 524, yo no les doy ninguna información más. Pero, ¿han ido cuántas veces a Brasil los estos? Oye, es una vergüenza la investigación esta. Llevamos no sé cuántos años de investigación. Nada han descubierto. Y cuando terminen los dos meses que ha pedido Odebrecht, un año de acuerdo. O sea, es un circo de tres pistas. Gran ruido mediático. Pero en el fondo no hay diligencia y no hay resultados completos. Hay resultados parciales y esos resultados parciales son minoritarios. No es la mayor parte del informe. Exactamente. Es verdaderamente vergonzoso. El papelón que estamos... Y por supuesto, los viajes de estos fiscales nos cuestan a nosotros, a los peruanos, ¿no? Encima de que le han dado todos los beneficios y las ventajas a los sinvergüenzas de Odebrecht, les pagamos 130 millones de dólares sin que ellos nos paguen todo lo que nos deben y lo que nos han robado con las sobrevaluaciones. Y encima se dan el lujo de decir, bueno, voy a demorarme dos meses a ver si es que les puedo dar los nombres de los productos. Y una cosa que tú decías hace un momento, Pepe, lo último. ¿Por qué no le preguntan, por qué hasta ahora no le han preguntado a qué periodistas se compraron los de Odebrecht? A eso voy. A eso voy. ¿Por qué no hay interés de la fiscalía, así como hay interés, y muy bien, de preguntar por los políticos corruptos o los empresarios posiblemente corrompidos? ¿Por qué no le preguntan lo nuestro? Porque sí se sabe. Porque da la impresión que en el Perú los medios, y ciertos medios en particular, son el supra primer poder del Estado. Oye, perdón, el señor Barata, lo más importante de las declaraciones de Barata hace dos días, han sido de que ellos compraban periodistas, compraban medios de comunicación para que les hagan propaganda para su campaña. Y sin embargo, esa noticia ha sido silenciada. Por eso, la gran pregunta, hay dos preguntas claves que los fiscales tienen que hacer si tienen algo de decencia. ¿Por qué Barata y sus compinches no han dado los nombres de los medios, los periodistas y los líderes de opinión que vendieron sus plumas y sus voces a la corrupta y saqueadora Odebrecht? ¿Por qué el equipo especial Lava Jato no está preguntando nada sobre este tema? ¿A qué le tienen miedo? Y segunda pregunta, perdón, segunda pregunta, muy importante. El doctor Javier Villestein, hace un mes, repite todos los días, señor Gorriti, por favor, ¿podría usted informarle al país si ha recibido algún donativo, algún aporte de Odebrecht o de alguna empresa brasileña? Silencio absoluto. Nadie responde. La respuesta es muy sencilla. No, 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 señor, me ofende usted con esa pregunta y punto. Sin embargo, los fiscales no se atreven a hacer esta pregunta elemental. Pero eso explicaría por qué la mayor parte de los medios defienden tan acérrimamente el acuerdo de colaboración. Porque el acuerdo de colaboración es como esos hoyos negros que ven los astrofísicos en los cuales todo se pierde. Porque con el sistema de que es progresivo, cada nuevo acto de corrupción que se descubre cae en este hoyo negro del acuerdo progresivo y no puede ser judicializado. Y entonces es muy conveniente defender el acuerdo porque no te enteras de nada. Exacto. Y había otra intención en el fondo, que era la de la, creo yo, la de fondo. Que creían que con las declaraciones de Odebrecht iban a poder encarcelar de verdad, con pruebas, a Keiko Fujimori y a Alan García. A los enemigos políticos del gobierno. Exactamente. Y se han quemado. Porque hasta ahora nada significa delito de parte de esas personas, ni se ha demostrado, más allá de las declaraciones de los que están chantajeados por la prisión preventiva. Y Mijael Garrido, que ha sido periodista de Canal N, dice una cosa muy concreta y muy chiquita, ¿no? No crean, por si acaso, que los codinomes de los periodistas van a aparecer, ¿no? Así no se compra a la prensa, señores. Les adverto. Así no se compra a la prensa. Hay que ver dónde colocaban las empresas corruptoras su publicidad. A quienes contrataban para dar charlas. Quienes eran los entusiastas presentadores de estas charlas, ¿no? Por aquí, por este camino, se descubre a los periodistas comprometidos con la suciedad de estas empresas, ¿no? Esta es una pista. Ya que no se les ocurre a los fiscales, se las da un ex periodista de Canal N para ver si encuentran algo, ¿no? Sobre este tema que realmente interesa a todos los peruanos, ¿no? Porque si hay alguien responsable de lo que está pasando en el país, es la prensa. Y una prensa que se puede llamar mermelera o corrupta en muchísimos casos, ¿no? Lo que tú has señalado, lo dicho por Romero Caro, es absolutamente cierto. El Perú, por sus propios medios, con los acuerdos de colaboración judicial que ya tenía, pudo haber llegado a descubrir esos 723 pagos que no se conocen todavía. Con mucha rapidez. Y esos 2.000 documentos, sabríamos todo. Y de paso, habríamos embargado las oficinas de Ode, de Ogas, a Barata, que tenía tanto dinero en el Perú. No le habríamos permitido sacar nada ni vender sus departamentos. Habríamos intervenido en sus empresas. No se ha hecho nada de eso. Por eso es muy sospechoso. Esto huele a una complicidad que tiene que investigarse. Esto no puede quedar así. Si el acuerdo no da resultados, en esos 60 días que dicen, va a resultar que el acuerdo es, en el plano fiscal, lo que el famoso decreto 003 fue en el plano legal económico. Esto es una ley especial con el pretexto de que Odebrecht pueda pagar para proteger el proceso. Y sin embargo, el que termina pagando 132 millones de dólares es el gobierno del Perú. Y no solo eso. El acuerdo también incluye de exoneración de lo que manda la ley, o sea, el decreto en el fondo que después se convirtió en ley. Correcto. Una parte del acuerdo con Odebrecht es exonerarlo de una exigencia de ese decreto. Es increíble todo el ronto. Y todavía han tenido la raza, eso ha pasado desapercibido, pero ha salido de eso. Y lo han comentado en una serie de programas periodísticos durante la semana. Que en algún momento, no sé si Bela Barba o Pérez, como excusa de que no tenían los codinomes, dijeron que el culpable era Amado Enco por haber retrasado el pago de los 524. O sea, ahora la culpa es de que Odebrecht siga mintiendo, engañando o meciendo. La culpa es de los que en cumplimiento de su deber se oponían a que el Perú le sacara más dinero a favor. Pero no podían intervenir en el proceso fiscal. O sea, que es una falsa acusación. Porque no había capacidad de obstruirlo. Ahora, fíjense ustedes cómo actúa la fiscalía, ¿no? El fiscal Pérez, que tiene una obsesión enfermiza contra Keiko, ha presentado como 10 cargos, como 10 cargos. Código penal completo. Ah, medio código penal, ¿no? Y está pidiendo 24 años de prisión, ¿no? O sea, igual que Antauro. Igual que Antauro. Y menos, más que Antauro. Más que Antauro. Más que Antauro. En realidad son 25, porque él ha precisado, nadie sabe por qué esta matemática, dice son 24 años y 10 meses. Imagínate. No, pero espera. Es una cosa... Por eso digo 25. O sea, la misma pena que Abimael Guzmán. Correcto. Que el genocida Abimael Guzmán. Por aportes no declarados a la ONU. Está loco. Eso simplemente es absolutamente absurdo porque va contra la legislación electoral del Perú y contra las sanciones que esa legislación electoral dispone. En primer lugar. Así es. Y en segundo lugar, él no puede dictar sentencias y todavía no es juez y todavía no ha acusado. Y sin embargo, sí anuncia a la prensa estas supuestas penas futuras que probablemente son el máximo que normalmente se da en el sistema penal peruano. No nos damos cuenta, pero estamos en un peligro como sociedad sumamente grave. Estamos bajo una dictadura fiscal desenfrenada y sin ningún límite ni legal ni moral. O sea, esto es un riesgo para cualquier ciudadano en este momento. Pero, ¿cuáles son los nuevos elementos de convicción que el señor Pérez está sacando para pedir 24 años de prisión para Keiko? Son tres. Uno es el sobrino de Jaime Yochiyama, el señor Jorge Yochiyama Sasaki, que está casado con una coreana que no tiene nada que ver con el Perú. Y, por supuesto, esa señora ha sido amenazada con ir a prisión, según tengo entendido. Si no dicen lo que ellos quieren que diga. Lo que hacen con los colaboradores eficaces es asustarlos, presionarlos, chantajearlos, torturarlos, porque eso es amenazarle a un testigo protegido o a uno que aspira a ser colaborador eficaz, que le van a meter a su familia preso, ¿no? Entonces, evidentemente, firman cualquier cosa, lo que le pongan en la mesa, ¿no? Ustedes miren la cara de... El otro es Antonio Camayo. Miren en la cara. Parece un gato en una piscina asustado. O sea, es un hombre aterrorizado. Ese hombre le dicen, firma acá. Y, por supuesto, que firma. Lo que quieran, lo que quieran, ¿no? Y el otro es... El otro colaborador eficaz es Daniel Saderre, en el cual, si Judas viviese ahora, se inspiraría en él, ¿no? Para clavarle cuchillos a medio país, ¿no? Por Dios, ¿no? Esto no es serio. Además, han incluido ahora... Convocar enemigos a un proceso que se supone que debe ser imparcial es una agarración jurídica aquí y en todas partes. Y, además, en esta investigación preliminar, no estaba incluido el esposo de la señora Fujimori, Mark Vito. No, claro. Y han incluido al esposo y a la empresa del esposo, simplemente, creo yo, porque les ha dado furia la huelga de hambre. Sí, claro. No puede haber otra furia. La huelga de hambre y, finalmente, la sentencia del Tribunal Constitucional sacándolo. Correcto. Sacando a Keiko de la cárcel. Entonces, eso los ha enfurecido por completo. Por eso lo de los 24 años, evidentemente. Ah, muy bien. No solamente vamos a meterla de nuevo con prisión preventiva, vamos a pedirlo, ya lo anunció. Además, ¿qué necesidad, por último? A ver, cualquier ser humano que tenga dos dedos de humanidad, ¿no? No hace una declaración como la que ha hecho el desequilibrado fiscal Pérez unos días antes de Navidad. De que va a plantear una nueva solicitud de prisión preventiva y que van a pedir 24 años. Es para aterrorizar a esa familia. No, no. Por eso es la venganza. O sea, es la venganza psicológica. Porque podrías haber esperado a que pasen las fiestas de fin de año y decir lo que quieras. No, no. Esto está hecho, pero completamente, digamos, a propósito y con una claridad de venganza. Y además de eso, Vizcarra obtiene un gran beneficio político. Porque con estas llamaradas de declaraciones, de acusaciones, la gente pierde de vista lo fundamental. Son distracciones. Es el país, que es el país. Este señor, el señor Vizcarra, disculpen ustedes, nos está conduciendo a una debacle institucional, económica, moral. El día de hoy se han publicado las cifras de miles de personas que han pasado a condición de desocupados. Esos son... Un momentito. 86 mil jóvenes han perdido su trabajo en el trimestre último, de septiembre a noviembre. 86 mil jóvenes han perdido su trabajo. Y ya habían 425 mil personas que habían regresado a la condición de pobreza. Así es. Que habían salido. Exactamente. Bueno, esto no es culpa del Congreso de la República ni del Poder Judicial, a quien hace un tiempito acusó Vizcarra. Es solo y exclusivamente culpa del Ejecutivo. Y concretamente del señor que tenemos en la presidencia. El ex congresista Gilbert Violeta ha denunciado que el gobierno ha incrementado sus gastos en consultorías y dice que el gobierno gasta más de 2 mil millones en consultorías. 2 mil 150 millones de dólares. Es una cifra gigantesca. Sin embargo, la ministra de Economía y Finanzas ha dicho que el ministerio está priorizando el impacto social. Y entonces han liberado 990 millones para, dice ella, en primer lugar cerrar la brecha de hospitales. Ya conocemos el cuento de los colegios y los hospitales. Carreteras, represas, etc. Y en segundo lugar, el crecimiento económico. Se ve que esta pobre criatura... O sea, si es una transcripción equivocada al periodista, bueno. Pero si no es una transcripción equivocada al periodista, pues es la carreta delante de los huellos. Por supuesto, la economía del país está en manos de una mujer, de una pobre chica, que tendrá todo... Porque yo he oído hablar bien de ella como persona. No, que tiene talento no cabe duda. No, yo no he oído, pero no tiene ninguna experiencia. Y está, por supuesto, al servicio de un gobierno que no tiene norte. Y que es una cueva... No, ya hay algo que en este gobierno no se entiende. Sin un sector privado vigoroso y en expansión, no hay salida para los pobres del país. Sin una economía próspera no se pueden solucionar los problemas de la seguridad, de la salud, de la educación, ni cerrar ninguna brecha. Hoy pueden elevar la cantidad de dinero para consultorías que no sirven para nada, dicho ese paso. Pero si seguimos como estamos, por supuesto, ya el próximo año no habrán los 2.000 millones esos para gastar en consultorías. Porque la recaudación habrá caído como consecuencia de que la economía se sigue enfriando. Cuando dice la ministra que van a priorizar el impacto social y van a soltar 990 millones para hospitales, carreteras, represas, es una fórmula keynesiana que utilizó el presidente Roosevelt porque los Estados Unidos están en la gran recesión. Entonces creó la autoridad del Tennessee para construir represas, para soltar plata a la gente. Ese es el objetivo, pero no para tener una economía sana. Y hay otra cosa. Este año existía la plata en el presupuesto para por lo menos los arreglos del desastre del niño de hace dos años. Bueno, no han hecho nada. Y no han hecho nada. Han gastado 14%. Exacto. Miren ustedes, escuchen esto, lo que son las cortinas de humo para que la gente no piense en la realidad. Mira, ayer, hace dos días, comenzó una campaña nuevamente contra Alan García diciendo que pagó 25 mil dólares para que se archive la investigación en su contra en el frontón. El caso del frontón ha tenido 13 procesos de investigación y procesos judiciales durante 33 años. Y a Alan García no han podido encontrar absolutamente nada por la sencilla razón, ni aquí ni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la sencilla razón de que en las actas del Consejo de Ministros lo que dice con claridad es que Alan García pide que se develen los motines de acuerdo a ley, de acuerdo a ley, ¿no? Si alguien infringió la ley en el camino de su responsabilidad. Pero Alan García, por supuesto, no fue responsable de nada. Además, pero hay algo muy importante, el tema del frontón era un tema finiquitado, era cosa juzgada y los cuatro magistrados prebabilicadores del Tribunal Constitucional lograron anular la sentencia eliminando el voto de un magistrado que ya no podía justificarlo porque estaba muy enfermo, que era el doctor Vergara Gotelli. Y eliminaron ese voto. El abogado de los marinos, el doctor Sergio Tapia, ha escrito un artículo aclarando ese punto y dice que esa afirmación de los 25 mil dólares es falsa. Que tiene como finalidad, además, perjudicar a los marinos en el proceso. Alan García ya falleció. O sea, las víctimas de esta acusación no es necesariamente la imagen de Alan García. Las víctimas son gente de carne y hueso que están siendo juzgados ilegalmente. Correcto. Habiendo sido su caso, cosa juzgada y asunto terminado. Cosas juzgadas durante tres años. Así es. Y 33 años de proceso juzgado. Sí, sí. Pausa. Vamos a... Tenemos que hacer una pausa y regresamos con Javier Villeste.